Cumpleaños de Diomedes Díaz sería declarado Día Cívico Nacional. El ex-manager y amigo del artista Joaquín Guillén emprendió la recolección de miles de firmas para promover ante el Congreso de la República que el 26 de mayo sea considerado Día Cívico Nacional. Maluma y Bles tendrán nueva colaboración. A través de su cuenta de Instagram, Maluma compartió un carrete de fotografías junto a Bles que haría parte del video reloj, segunda colaboración que realizan los artistas. Piso 21 anuncia gira internacional y tendrá dos fechas en Colombia. La banda colombiana anunció que la gira Los Muchachos Vuelven a Casa iniciará el próximo 8 de septiembre en Estados Unidos. A su vez, recalcaron que estarán el 22 de septiembre en Bogotá y el 23 en Medellín. Viernes de estrenos. En este día de estrenos musicales, Mi Gente 3.0 te deja las producciones que están en tendencia. Por un lado, tenemos a Christian Nodal con Casualidades. Esta es la primera colaboración de la pareja. Por el otro lado, Luis Fonsi llega a nuestro radar con Buenos Aires, canción que es el primer sencillo de su próximo álbum. Como bonus, tenemos a la arrolladora banda El Limón con el lanzamiento de de memoria de memoria. Me la sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!